Ok amigos, ahorita vamos a casa de mi querido Rima Flow Vamos a hacer unas grabaciones Hoy vamos a grabar el temita de reggae que tenemos ahí pendiente Y pues a darle arriba Entonces ya estamos a punto de salir Ya vamos saliendo Y pues vamos a grabar a casa de mi compa Rima Flow Rincón Records Un temita nuevo Ya vamos con su casilla de esta botina Y vamos a seguir bebando Aquí vemos una pequeña construcción de un antiguo cine Que después va a regalar ese libro Ya esta Ya estamos a punto de llegar a su casa de mi querida Está su troca Ahorita vamos a charlar eso Esta gran desigualdad Sí, sí, sí Buenas tardes Buenas tardes Voy Vamos a grabar Esto no me lo atriste Me lo voy a grabar No te vas a perder Acabas de venir Voy a echar a mis chapitos Voy a echarle ¿Será feliz de nuevo? Que siempre nos bendiga a Dios Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Pero no, ¿por qué no lo pasas por WhatsApp en línea? Ver crecer a mis hijos lejos de la maldad Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Quiero despertar a la orilla del mar Agradecer a manos llenas todo lo hizo mamá Vagancia Vagancia Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Y una casa en la orilla del mar Ver crecer a mis hijos lejos de la maldad Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Y una casa en la orilla del mar Ver crecer a mis hijos lejos de la maldad Quiero un sueño donde no se vea la maldad Donde convivamos todos juntos como sociedad Donde no exista toda esa gran desigualdad Quiero ver todos los niños libres que puedan jugar Una sonrisa y las personas menos discriminación Que mi música llegue directo al corazón Que las letras unan fuerzas con mi carnal rima flow Que tu trabajo siempre sea tu pasión Más amor menos corrupción Que la paz llegue a tu interior Que todo gire a tu alrededor Y tu alma quede sin rencor Que mis amigos canten mi canción Y que siempre nos bendiga Dios Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Y una casa en la orilla del mar Ver crecer a mis hijos lejos de la maldad Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Quiero despertar a la orilla del mar Agradecer a manos llenas todo lo que hizo mamar Rambiarle al mundo entero y viajar sin descansar Llevar un buen mensaje a toda la pubertad Quiero un lugar seguro donde haya tranquilidad Que la envidia y el egoísmo se pierda con la maldad Caminar por estas calles sin poder voltear atrás Disfrutar atardeceres y cantar con niapa Escalar el yalenchen y agradecer a Yahweh Por lo bueno y lo malo que me dio toda su fe Aplaudir el logro ajeno los siguientes son pa' ti Aléjate de la envidia el camino no es ahí Deja a un lado el egoísmo y comienza a ser feliz Disfruta cada momento no dejes de sonreír Abrazar a tu familia dime Que te hace sentir Lucha por ese sueño tu no dejes de insistir Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Y una casa en la orilla del mar Ver crecer a mis hijos lejos de la maldad Hoy lo único que quiero es soñar Hacer que la vida me llegue del rap Y pues ahí nos estamos viendo ¡Saludos a todos!